Sabemos bien quién es la policía Sabemos bien a quién va dirigida Sabemos quién mantiene el pueblo a línea Y en el cartel, cuando va por la jeca En el despacho, del teniente García Hay fiesta hoy en la comisaría Y otra vez pagas tú Pagas tú Pagas tú Sabemos quién tortura y asesina Sabemos quién son perros del poder Sabemos bien que un ojo nos vigila Y aún no sabemos quién lo vigila él Y en el cartel, cuando va por la jeca En el despacho, del teniente García Hay fiesta hoy en la comisaría Y otra vez pagas tú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!